Dice, dos huellas tiras en línea recta de un carro de 400 kilogramos de masa. Y al arrancar le comunican una aceleración de un metro partido segundo al cuadrado. Dice, la fuerza con la que tira uno de ellos es un cuarto de la del otro. Fuerza de uno es un cuarto de fuerza de uno. Lo que te está diciendo. Calcula ambas fuerzas. Vamos a ver, yo hago un dibujo, digo, vamos a ver, tengo lo que sea y tengo dos huellas tirando, ¿vale? Con una fuerza uno, que es un cuarto de la fuerza dos, ¿vale? Voy a calcular la fuerza total, que sería la suma de las dos, sería más larga que las dos, cuando tiene la misma dirección se suma. Entonces la fuerza saldría, si tengo la masa y la aceleración, ¿cuánto vale la fuerza? 400. 400 N. Y ahora tengo que repartir 400 N en dos partes. De modo que una, esto es una ecuación, ¿vale? Que es una valga, un cuarto de otra. Entonces esto puede valer f2, le pongo x, y esto sería x partido 4, ¿lo vean? Sí. Pues entonces la suma de las dos, no le voy a poner ni f. Como si fuera una ecuación, tiene que ser 400. Quito denominadores. 5x igual a 1600, x sería 1635, ¿cuánto es? 1635. 320. 320. Pues esto vale 320. Esta vale 320 entre 4, la unidad de 180 N, entonces fíjate que la suma de las dos, es 400, ¿vale? Y esta es cuatro veces esta. Fíjate que es dinámica y matemática. Son dos cosas. Esto es un problema de ecuaciones. Y así es todo, ¿no? Te va a encontrar una cosa que sea una cosa que va a encontrar varias.